Varios países europeos han optado por implantar la vacunación obligatoria para las actividades sociales y de ocio como vía para luchar contra la variante Omicron, la cual ha disparado los contagios y tensionado a algunos sectores económicos por el incremento de bajas laborales. El gobierno francés ha preferido evitar la obligación de vacunarse, pero impone en su lugar un certificado de vacunación que será necesario para muchas actividades de la vida social. Uno de los países europeos con las medidas más estrictas en la materia de vacunación ha sido Italia, introduciendo la obligación para mayores de 50 años desde el pasado 7 de enero. Alemania, por otra parte, aprobó en diciembre un proyecto de ley del gobierno de Olaf Scholz que impone la vacunación obligatoria en sectores laborales sensibles como los geriátricos o los sanitarios. El gobierno alemán también insiste en la necesidad de implantar la vacuna obligatoria de modo general. Sin embargo, desde su gobierno no se ha presentado aún el correspondiente proyecto de ley. Austria fue el primer país de Europa en anunciar la vacunación obligatoria para los mayores de 18 años, que empezará a aplicarse a partir del 1 de febrero, con la amenaza de una multa máxima de 3.600 euros por año. La medida que ha generado varias protestas multitudinarias ha sido respaldada por todas las formaciones con representación parlamentaria, salvo la ultraderecha.